En mi cama Por el sueño rompe madrugadas Porque tú no estás En las noches esfría mi almohada Porque tú no estás Siempre estás desde mi pensamiento Y te sueño en todo momento Porque tú no estás Porque tú no estás Y me pregunto cuando te vuelvo a ver ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Necesito tenerte conmigo Obviarme en tu abrigo Y me pregunto cuando te encontraré Para sentir el calor de tu piel Y brillar junto a las estrellas Contemplar la luna llena Quiero volver A sentir ese abrigo Otra vez En mis mañones me hiciste un rocío Porque tú no estás Y mi amor me siento tan vacío Porque tú no estás Has apagado mi naturaleza Ya no puedo pensar con certeza Me vuelvo loco y pierdo la cabeza Porque tú no estás Y me pregunto cuando te vuelvo a ver ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Necesito tenerte conmigo Obviarme en tu abrigo Y me pregunto cuando te encontraré Para sentir el calor de tu piel Y brillar junto a las estrellas Contemplar la luna llena Quiero volver A sentir ese abrigo Otra vez Y me pregunto cuando te encontraré ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Me hace tanta falta tu presencia Ya no puedo soportar tu ausencia Y me pregunto cuando te encontraré ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Porque hoy el sol no rompe madrugadas De noche esfría mi almohada Y me pregunto cuando te encontraré ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Ya con certeza no puedo pensar Me vuelvo loco porque tú no estás Y me pregunto cuando te encontraré ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Siempre estás aquí en mi pensamiento Te sueño en todo momento Y me pregunto cuando te encontraré ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? Porque tú no estás amor Porque tú no estás Eso me hace enloquecer Y me pregunto cuando te encontraré Porque tu ausencia me hace enloquecer ¿Por qué tu ausencia me hace enloquecer? ¡Gracias! ¡Gracias!